A partir del caso de España, que nos ha traído mucha preocupación a todo el mundo, también nosotros estamos articulando, en este caso con la municipalidad, con ambas direcciones de epidemiología, para ver exactamente cómo vamos a actuar en cada uno. Si bien esto ya lo hemos estado viendo y tenemos un mecanismo, creo que vale la pena ahora, a partir de esta posibilidad un poco más cercana, de estar atento ante casos que puedan ocurrir. Así que en ese camino estamos y en poco tiempo vamos a dar una información a la población con precisión de cómo vamos a actuar, qué profesionales, en qué lugares, es decir, todos los detalles que permitan, bueno, no generar alarma, pero sí atención del sistema de salud ante estas situaciones. Yo creo que vale la pena. ¿La provincia con los recursos que tiene podría afrontar un caso de ola? No son recursos desde el punto de vista económico, simplemente tener todos los equipos atentos y el procedimiento y cómo actuar. Creo que en el caso de España hubo algunas situaciones que se actuó, a lo mejor no de acuerdo a las normas y cómo corresponde. Bueno, todas estas cosas hay que conversarlas en el equipo y en los equipos técnicos. Estamos en condiciones perfectamente para ajustarnos y que, como repito, no nos sorprende a ninguna situación.